Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y nos vemos envueltos en el super evento Superhéroes 2 Sigo con la masacre de criminales en mi Springfield recogiendo esos cromos importantísimos para la fabricación de todo aquello que puedas en la tienda del coleccionista yo he hecho pocos edificios porque la verdad es que me gusta que estén poco repetidos en mi Springfield pero realmente se pueden conseguir un montonazo y luego esos edificios te hacen recoger bastante dinerito de los tejados también estoy recogiendo el Soiland rojo importante para terminar de conseguir los premios de este acto 2 y ahí voy buscando para limpiar también los tejados de dinero y llevarme también experiencia veo que cada vez es más fácil subir de niveles a partir del 60 que es el que ha costado muchísimo pero ahora 40.000 puntos de experiencia por cada nivel me parece hasta poquísimo yo creo que 100.000 hubiera estado bien pero 40.000 es que te lo hacen con la gorra por no decir si en vez de G dices Che, pues imagínate, si así es, de fácil subir de niveles ahora en Springfield es mejor porque si por cada nivel que subes te van a dar una rosquilla, pues interesante ir coleccionando yo ya tengo 225, vengo diciendo muchos capítulos que quiero ahorrar para Barney y la bolera son 250 siempre que tengo algo más de 250 intento pillar algún personaje y edificio que esté en oferta o alguna cosilla que me guste porque tengo esa posibilidad de recuperar a 250 gracias a buscar a Maggi en la fábrica de Play 2 cada tres días que me pueda dar una, dos o tres rosquillas y evidentemente si terminamos todos los premios del acto 2 tendremos una pequeña posibilidad pero la tenemos también de conseguir una, dos o tres rosquillas más ahora la facilidad que hay de subir de nivel pues otra rosquilla interesante pues me quedarían 25 para conseguir la bolera de Barney aunque hasta que no acabe el evento no me lo pienso definitivamente a ver si cuando acaba el evento me ponen una oferta de Barney en el que me devuelven 50 o 100 rosquillas y entonces ya me tiró de los pelos ya ha habido dos veces esta oportunidad de poder conseguir a Barney pero no tenía las 250 y que te volvía al 100 y una vez que la pusieron a 150 tampoco tenía, tenía 40 por ahí bueno pues vamos a la fábrica de Soiland Rojo para recoger, sacar también a los personajes de la mansión de verano del señor Vars que quizás pueda subirla, pueda mejorar esa casa pues si por 78 centímetros cuadrados tengo 114 y sigo fabricando Soiland Rojo y centímetros cuadrados con los superhéroes en la mansión y venga saco también a los malhechores malotes del callejón del huérfano hay que luchar ahí contra esas tres bandas y ya te digo muy interesante ver que me quedan 2000 puntitos, 2000 Soiland Rojo para conseguir el siguiente premio bueno pues venga unas luchas aquí para ir descartando ya grupos de malhechores y conseguir ese Soiland Rojo importantísimo en este acto 2 ya veremos lo que es necesario en el acto 3 para que quedan muy poquitos días que se lancen otros 13 o 14 días de acto 3 es importantísimo, te elimino al primer malote voy a por el segundo este cerebrito tiene ventaja sobre mi ciber pero como tenía 5 puntos de vida me quería quitar al menos uno y así este serpiente cíborg tiene más opciones de destrozar a los cerebritos de dos en dos esos puntos de vida vaya golpe que le da sigue a esas gafas de google utilizadas por los dos cerebritos que echan rayos con sus maquiavélicas gafas me han quitado 3 puntos de vida en cada personaje pero al final gano esta batalla que sonrisa fantástica de serpiente cíborg 402 de Soiland Rojo y quedan dos batallitas pues hay que seguir haciéndolas a un cerebrito, un cachas y un ciber pues le mandamos de esta misma posición cachas, ciber y cerebrito no, mejor a un cachas de 3 de vida que va a solucionar mejor las cosas ciber y cerebrito de 4 de nuevo a la explanada que ya está pelada no tiene ni ladrillos ya es solo no tiene adoquines en el suelo solo tiene cemento porque es que vaya cantidad de luchas que hemos tenido que hacer en este evento para poder conseguir el Soiland Rojo y lo que fue y lo que será en ese tercer acto que también habrá que seguir luchando como locos importante que ahora aparezca el ciber contra el cachas le quito de dos en dos y en dos turnos me lo voy a apañar como en dos turnos me quité al cerebrito y ahora cambiamos el ciber por el cerebrito y en dos turnos también nos haremos con ese bicharraco bueno 3 porque le voy a quitar un punto de vida que tienen 5 y así en dos turnos del coleccionista destrozó los huesos vamos para allá hombre vamos que solo quedaría una lucha cada vez más cerca de conseguir premios en este juegazo de los Simpsons me interesa mucho edificio más personaje después aunque sea personaje y como último edificio o decoración pues ahí van los 402 de Soiland Rojo que da una lucha también el cerebrito comenzaría luego ciber y luego otro cerebrito pues mandamos a Lisa que solo tiene la chica hierro que solo tiene 3 corazoncitos Fision Boy 4 pero el cerebro y Pastelman 4 pero es cachitas dos cachitas un cerebro para destrozar a dos cerebros y un ciber o ya va chica hierro la chica que tenía poca cintura y muchos hombros y buena cabeza 2 le quito a esa doctora y en el segundo turno la destrozó a ver que viene el ciber cambio por Fision Boy un rockero ahí le tienes tan flipado y bailando a su ritmo claro que aquí todos bailan uno se mueve más uno mueve la pierna otro mueve los brazos pero al fin y al cabo todos bailan venga que me quito de medio al Frankenstein me queda el doctor es de 5 corazones así que utilizaré a Fision Boy para quitar uno pierdo 3 de vida en total con Fision Boy y ahora necesito a Pastelman que perderá en este combate dos puntos de vida uno por cada turno pero el como va a quitar dos pues fenómeno a ver un tartazo dárselo ya hombre no me hagas esperar toma y terminamos el tercer combate ya sabes entra cada cuatro horas para hacer combates y no tendrás problemas para llevarte todos los premios también los puedes ir acumulando ya para que en el acto 3 aparezca con 9 o 12 luchas y esto es avanzar si no quieres llevarte las rosquillas finales del evento 2 uy que cerquita me ha quedado voy a buscar por aquí criminales que aplastar y quizás visite vecinos he dejado que se vayan acumulando un poquito ahí los criminales en plan fiesta los reviento en esa calle cortada a los coches pero donde pueden pasear los criminales y aplastarlos con el dedo celestial como puedes comprobar tengo 44 agua ciencias son muchas ya que no las he necesitado al tener muchos superhéroes del evento 1 y este es el evento 2 vamos a seguir aplastando tengo prácticamente a huevo ya el premio míralo desbloqueo el premio la cárcel de plástico para este B bueno voy a tener que comprar trozo aquí no cabe esta cárcel de plástico que está subterránea 176.000 de dinero que me gasto para comprar un terrenito mira donde la voy a poner pues me gusta esta zona no se si ponerla en vertical o en horizontal bueno la voy a poner en vertical ahí mira que chulada misión completa cárcel de plástico recojo 100 de dinero 10 de experiencia y atención porque es el penúltimo premio del acto 2 recojo también el soylan rojo que está en la fábrica hoy 14.000 soylan rojo me quedan para el último premio el chico goma hay que ponerse las pilas me he llevado el penúltimo premio estoy contentísimo espero que tú también que te hayas divertido y que te haya gustado el vídeo no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando investigando y coleccionando un montón de cosas en los Simpsons super evento superhéroes 2 hasta luego 3 3 4 4 5 25 6 Gracias por ver el video.